Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa María Goretti, Virgen y Mártir Celebra hoy la liturgia de la iglesia, la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia. Fueron sus padres Luigi Goretti y Asunta Carlini, la tercera de siete hijos. Familia campesina, pobre de bienes materiales, pero rica en fe y virtudes. Fortalecida por la oración en común, rosario diario, misa y comunión los domingos. Al día siguiente de su nacimiento, fue bautizada y consagrada a la Virgen María. Después del nacimiento del cuarto hijo, Luigi Goretti, dada la crisis económica que atravesaba, emigró con su familia a las llanuras y se instaló en Ferriar di Conca. Al año de su llegada a esta población, Luigi Goretti, enfermó de malaria y murió. María era la más alegre y la más cariñosa con su madre. Cuidaba a sus hermanos menores. Desde muy chica, anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. María se acostumbraba a los once años. Preguntó a su madre. Mamá, ¿cuándo tomaré la comunión? Quiero a Jesús. Inició la preparación y recibió la Eucaristía el 29 de mayo de 1902. La comunión frecuente aumentó en ella el amor por la pureza y tomó la decisión de conservarla. Por dificultades económicas, Luigi se asoció con los Cellini. Familia arruinada por el vicio. Alessandro, el hijo joven de 19 años. Grosero. Vicioso. Amante de lecturas obscenas. Se obsesionó con María y empezó a hacerle proposiciones deshonestas. María las rechazó enérgicamente, pues se había hecho el propósito de morir antes que pecar. Alessandro la amenazó. Si le cuentas algo a tu madre, te mato. El 5 de julio de 1902, aprovechó que María quedó sola en la casa. María, gritó Alessandro. ¿Qué quieres? Quiero que me sigas. ¿Para qué? Sígueme. Si no me dices lo que quieres, no te sigo. Ante la resistencia, la agarró fuertemente del brazo y la arrastró hasta la cocina. María resistió diciendo, No hagas eso, es pecado, irás al infierno. Al no conseguir que María cediera, la amordazó y le propició 14 heridas graves. Ella gritó, Dios mío, mamá, y cayó al suelo. Quedó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, dijo a su madre, Alessandro quería hacerme daño. Llamaron al médico, llegó viva aún al hospital. Diagnosticaron que no tenía cura. El capellán la confesó y en el momento de darle la comunión, preguntó, María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino? Ella respondió, Sí, lo perdono por el amor de Jesús. Quiero que él también venga conmigo al paraíso. Que Dios lo perdone. María recibió la eucaristía y la extrema unción. Serena, tranquila, dijo, Papá Y falleció el día 6 de julio de 1902, a las 3 de la tarde. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1905. Alessandro en el juicio confesó su crimen y fue condenado a 30 años de trabajos forzosos. Años más tarde, Monseñor Blandini fue a visitarlo para encaminarlo al arrepentimiento por el recuerdo de María y su heroico perdón se deja alcanzar de la gracia. Más tarde pidió perdón a Dios públicamente y a la familia de María por el enorme crimen que cometió. Alessandro fue llamado como testigo en el proceso de beatificación de María y dijo, Ella es una santa, una mártir. Es una de las primeras en el paraíso después de lo que sufrió por mi causa. Santa María Goretti encontró su fortaleza en la oración. El amor entrañable a la Virgen María a quien consagró su virginidad por el amor a Jesús perdonó a su agresor. Enseñanzas para la vida En la vida tenemos que afrontar situaciones difíciles y a veces definitivas. Solo con la fe y confianza en Dios y la protección de la Santísima Virgen podemos salir adelante. Vivir la pureza de alma y cuerpo tener un corazón limpio agrada a Dios busquemos limpiar el corazón de todo cuanto nos aleja de Dios. Oración para pedir un corazón limpio Señor y Dios mío te pido por la gracia del Espíritu Santo que fortalezcas mi alma y la purifiques de cuanto me aleja de ti. Apártate Señor del deseo por las cosas transitorias pasajeras que me separan de ti. Recuérdame Padre que sin ti en este mundo todo es vanidad. Solo en ti hay sabiduría verdadera solo el humilde llega a tu paz. Señor dame la sabiduría para que aprenda a buscarte y hallarte sobre todas las cosas. Amarte sobre todo y entender que todo lo creado es para tu gloria. Concédeme Señor prudencia para alejarme de quienes me muestran caminos de felicidad lejos de los tuyos. Dame la gracia de tener un corazón sencillo puro sincero fiel humilde sobre todo un corazón limpio y dispuesto a servir a Dios. Señor pon en mi corazón pureza y rectitud para que sea capaz de amarte a ti y a los demás con amor y misericordia. Amén.